Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, acá estamos con un programa muy completo, con muchísima información y vamos a arrancar con este femicidio que ya tiene su tiempo, pero todavía no tiene condena para los acusados. Matala y te perdono. Parece una frase de una película, pero es la vida misma. Eso le dijo la mujer a su marido, porque sabía que le estaba haciendo infiel y le pidió que mate a su amante y la asesinó. Esto es un femicidio. Es un femicidio que todavía, a pesar de que hay detenidos, no tiene condenados. La víctima se llamaba Agostina, tenía solo 22 años y un hijo. Un hijo que se quedó sin madre, que tampoco tiene un padre con el que cuenta. Estas víctimas de los femicidios, que no son solamente las mujeres asesinadas, sino también sus hijos. Tres años se cumplen de esta historia, para mí, de las más increíbles de la historia policial argentina. Una mujer se entera que su marido le fue infiel. La mujer le dice, me voy a separar y además no vas a ver a tus hijos, salvo que encuentres a tu amante y la mates. Y él la encontró y la mató. Vamos al informe. El crimen de Agostina Giesman, de 22 años, es uno de los relatos más macabros de la historia policial reciente. Un hombre mató a su amante porque su esposa descubrió el engaño y se lo pidió. Matala y te perdono. Ana María Perales estaba casada con Juan Carlos Monsalve. Tenían un hijo y vivían en Neuquén. Ella era enfermera. Él trabajaba como taxista. Una tarde, mientras salía del hospital, recibe en su celular una foto que cambiaría su vida para siempre. La imagen era de una joven con su marido en una situación íntima. Enfurecida y presa de los celos, le dio un ultimátum a su pareja, que la única manera de volver con él era que asesinara al amante. Si no, se iría con su hijo y nunca más la vería. Increíblemente, su marido le dijo que sí lo haría. Así empezaba el complot para matar a Agostina. Esta es la historia de una infidelidad, pero también de un complot. De un complot para matar a una chica de 22 años. Sucedió en Chipoleti, una localidad de la provincia de Neuquén. Allí fue asesinada una joven de 22 años. Ese crimen fue una especie de tributo de sacrificio que hizo un hombre en complot con otros hombres para recuperar a su pareja. La joven vivía de changas para alimentar a su pequeña hija. Además, ejercía la prostitución. Con Monsalve se habían visto solo un par de veces. Su asesino contactó a un grupo de conocidos suyos para llevar a cabo su plan. Casi un mes después, lograron dar con la joven y arreglaron otro encuentro. Monsalve le pagaría a cambio de sexo. Pero ese 14 de mayo del 2021, Agostina fue la que pagó con su vida la locura del matrimonio asesino. Estamos hablando del femicidio de Agostina Gilman, de la chica de Chipoleti, que se encontró el cuerpo el 15 de mayo, calcinado, ahí cerquita de un basural, en la zona del Centenario. Hubo dos detenidos, ayer lo damos, a pesar de que era feriado, estábamos acá con la información y fueron dos detenidos. Uno, Juan Carlos Monsalve, que fue detenido en la zona de Viedma, allí cerquita, en la zona de San Javier. Y otro, Gustavo Chianese, un comerciante, una gomería en la ciudad de Chipoleti, todos mayores de edad, hombres ya adultos, 56 años, Chianese, que él, aparte de tener esa gomería, era un entregador de chicas. La joven se sube a la camioneta de Monsalve, que la golpea hasta dejarla semi-inconsciente. Sus cómplices la bajan del vehículo, y con la víctima aún viva, Monsalve la acuchilla hasta asesinarla. Luego la arrojan a un basural y prenden fuego su cuerpo. La locura fue tanta que hasta le avisó a su mujer por celular. El encargo había sido cumplido. Tiempo después, vendrían las detenciones y el juicio. Hubo dos procesos con todos condenados a perpetua. Así, terminó la idea macabra de una esposa despechada y el instinto criminal de un hombre. Terrible, terrible. Todo lo que tuvo que ver con este caso, porque hay mucha gente involucrada, ¿no? Y la frialdad. Cinco personas, Mariana, involucradas para matar a Agostina, de apenas poquito tanto de 20 años, poquito más de 20 años, con un hijito, muy chiquito, que ejercía la prostitución para poder sobrevivir y se encontró con este hombre, con quien había tenido algunos encuentros, pero sobre todo se topó, sin saberlo, con la mujer, con la esposa, que al enterarse la infidelidad, como recién decía el informe, le dice, la única manera de que no me lleve a tus hijos y no lo veas nunca más es que la encuentres y la mates. ¿Ella no está procesada ni condenada? Sí, 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 también está condenada, pero como bien vos decías, falta que las condenas queden firmes. Eso es lo que falta. Porque además, hubo un primer juicio que fue suspendido, luego vamos a entrar en el caso. Con las amenazas, claro, con amenazas a los jurados. Es muy increíble, Mariana, porque cuando Ana Perales, Ana María Perales, que es la enfermera, la esposa del taxista, le llega a su celular una foto que pobre Agostina se había sacado una selfie al espejo en el hotel alojamiento, no se había dado cuenta que de fondo se veía a la persona con la que ella se había acostado. Y ella la subió inocentemente, no se dio cuenta, o por lo menos se cree la justicia, y alguien, alguna amiga, como estamos hablando de un pueblo relativamente chico, se la manda a la enfermera Ana María Perales. Mirá el que se ve de fondo, es tu marido. Ana María Perales mira la foto, lo reúne esa noche a su marido, y ahí es cuando le dice, me voy a separar y me voy a llevar a tus hijos y no los va a saber más. De hecho, ella se va de la casa y le dice, voy a volver una vez que la asesines. Y él le dice, pero yo no la puedo ubicar, porque yo la vi un par de veces porque me la recomendaron, no la puedo ubicar, no es mi problema. ubicala y matala. Y recién ahí vuelvo. ¿Y qué es lo que hace el taxista? Se contacta con un gomero, que recién lo decía el informe, de apellido Chianese, que era quien le había hecho el contacto. Chianese tampoco sabía cómo ubicarla, porque también la había conocido y no tenía ni el celular ni la dirección, pero le pide al taxista Chianese encontrarla. y le pide además y le confiesa que es para matarla. E increíblemente el gomero acepta y la busca. Y hay registros de audios de WhatsApp, Mariana, de cómo el gomero acepta buscarla a Agostina para después matarla. Y colabora, ¿no? Colabora, Mariana. Los audios son escalofriantes. Vamos a escuchar los audios. A ver, el primer audio, por favor. Ahí ya la vi, la foto. Bueno, ahí estuve tirando la línea más a ver cómo puedo hacer para encontrar esta persona. Pero bueno, no te hagan problemas, como te dije anoche. Esto lleva un tiempo, un proceso. Yo te voy a estar muy seguro para hacer lo que tengo que hacer porque no voy a perder mi libertad como a mí 15, 20, 30 años porque sí, por 2 pesos con 50 o por lo que vos quieras hacer. Cuando yo pueda o tenga noticias te voy a ir informando también cómo estar en contacto. Como si le hubiera pedido que cambie las gomas del auto. Cámbe las gomas. Este es el gomero Chianese. Este es el que daba el audio. Que aparte acá te das cuenta. Primero, que la iba a buscar Agostina. Segundo, que sabía lo que iba a hacer porque claramente le dicen no me voy a comer 20 o 30 años por 2 pesos con 50. O sea, la estaba buscando Agostina y sabía que era para matarla. Hasta le dice ¿querés que lo haga yo o lo vas a hacer vos? Porque no me voy a comer 30 años en vano por 2 con 50. O sea, poniéndonos en el momento esto es el taxista ya con el encargo mortal de su esposa y la decisión hablando con el gomero para encontrar a Agostina. Y el gomero diciéndole dale, la voy a buscar y la matamos. Y lamentablemente para Agostina el gomero la encontró, Mariana. Y también se lo dice a través de un audio de WhatsApp. A ver, lo escuchamos. ¿Cómo andás? Te tengo buena noticia. Ya encontramos a la persona esta. Ya sabemos todos más o menos a dónde está parando, a dónde está viviendo. Lo único hay que esperar de que, bueno, hacerle la guardia para encontrarla, a ver cuándo sale, buscar el momento justo. Bueno, el tema está si lo va a hacer buen trabajo o va a ver por otro lado o lo termino haciendo yo con la persona que me están dando una mano. Pero ya está localizada, Carlito, ya está. Basta encontrar el momento, como decimos nosotros, encontrarla en el baño sin papel higiénico, ¿me entendés? Para que no queden rastros, no queden nada. Así que, bueno, esa era la noticia, Carlos, vos fijate, quiero que me des el ok, si lo haces vos, lo hacemos nosotros, ¿cómo vamos a hacer esa movida? Dale, un abrazo, Carlos. Es espeluznante. Yo le decía que esta es de las historias más increíbles que se han escuchado porque lo cuentan con una naturalidad como si estuviesen hablando de arreglar un auto. Es que era un auto para arreglar para ellos. Era un auto para arreglar. Hay que entender esa jerarquía, la jerarquía entre la mujer oficial, autora intelectual del femicidio también, para que entendamos que los crímenes provocados por la violencia machista no son solamente crímenes que perpetran hombres, también son crímenes que llevan adelante mujeres completamente atravesadas por esa violencia machista también, que son las oficiales, que son las santas versus las putas en este caso. Concretamente, porque esta historia es por demás gráfica de una carga patriarcal, me atrevería a decir, que muy pocas veces se ve en ciertos femicidios, pero que acá se ve con muchísima claridad. Con tanta gente involucrada, ¿no? Mucha gente involucrada. Después van a aparecer más personas involucradas, porque siguiendo con la historia, la encuentran, Agostina. ¿Qué significa que la encuentran, Agostina? Que ya la ubicaron, ya saben dónde vive y demás. Seguramente también supieron que tenía un hijito. También. Muy chiquito. Por supuesto que lo sabía. Y que trabajaba para mantener ese hijito. Y que trabajaba para mantener al hijo, exactamente. Suyo padre es una persona que tiene adicciones, que no se puede hacer cargo del hijo, o sea que es como si no tuviera padre y esta mujer cuidaba sola a su hijito de cuatro años que se quedó sin madre. Absolutamente. Lo cierto es que la engañan, Agostina, porque cómo sigue la historia hasta llegar a asesinarla. La engañan, Agostina. Le dicen un nuevo encuentro con ellos, un nuevo encuentro sexual que le iba a pagar a cambio de tener relaciones sexuales que iba a tener otra noche como las que ya habían tenido varias veces. Entonces la citan en un lugar, en una esquina y antes de eso Monsalve alquila una camioneta. Una camioneta grande, una tracker. Una tracker, una camioneta grande. El día del asesinato se desatan una serie de hechos que vale la pena relatar con esta línea de tiempo, Mariana, porque empiezan a acelerarse las cuestiones. Ya la habían encontrado Agostina, Monsalve tenía la decisión de matarla. Entonces la citan a las 19.15 en una esquina en particular. 19.15 llega Monsalve, en realidad la habían citado un poquito más adelante, pero a las 19.15 llega Monsalve a la esquina con la camioneta que él había alquilado especialmente para hacer eso. 19.18 llega Agostina, la había llevado un amigo que ella le pidió por favor si la podía acompañar. fíjense los horarios precisos que ha reconstruido la fiscalía. 19.20, dos minutos más tarde, Agostina se sube a la camioneta. Hasta ahí ella pensaba que estaba yendo a un encuentro sexual como los que ya había tenido. Pagos remunerados. Pagos remunerados. ¿Por qué le pagaba a Monsalve? Por qué le pagaba. 19.20, entonces Agostina se sube a la camioneta. Lo próximo que se conoce es 19.31. ¿Qué es lo que hace 19.31? Monsalve llama a uno de sus empleados, que ahora vamos a ver los nombres, es de apellido Zapata. Lo llama y le dice que Agostina ya estaba dentro de la camioneta y probablemente le dijo que Agostina ya estaba inconsciente porque se estima que entre las 19.20 y las 19.31, con Agostina arriba de la camioneta en esos 11 minutos, la golpeó hasta dejarla inconsciente. Le pide ayuda a su empleado que increíblemente también acepta. Ya tenemos cuatro personas totalmente dementes que aceptan matar a una chica. 20 y 11, es decir, casi 40 minutos después, llegan a un basural, al basural puntual de Villa Centenario. Cuando llega la camioneta con Monsalve y con Agostina, como Monsalve tenía una discapacidad porque él tiene diabetes y no podía caminar por esa situación porque hasta creo que ya le habían amputado una de las piernas, ahí es cuando llega la otra camioneta con su empleado de apellido Zapata y también con otra persona llamada Enzo Monsalve que era el sobrino. O sea, tenemos cinco personas que estaban dispuestas a matarla. Lo cierto es que a las 21 que apenas llegan al basural la bajan a Agostina, la acuchillan y la prenden fuego. Y acá viene lo más increíble de todo. a las 20 y 21 mientras Agostina se estaba, el cuerpo de Agostina estaba siendo prendido fuego, Monsalve realiza una llamada 20 y 21 ¿a quién llama? A su mujer. La conversación dura dos minutos. A las 20 y 23 queda registrado que Ana María Perales ingresa a su Facebook y cambia su estado de relación, su estado sentimental de soltera nuevamente en pareja. Es decir, Monsalve la llama para contarle que había cumplido con la promesa y ella cumple con su promesa de perdonarlo y volver a estar en pareja. A las 22 y 56 y a las 23 y 21 Monsalve vuelve dos veces al basural a chequear que efectivamente Agostina se esté prendiendo fuego y que efectivamente esté muerta. Mientras tanto la mujer lo perdona y vuelven a estar en pareja. Es un caso terrible, realmente parece el argumento de una película es tremendo que esto realmente haya sucedido y que esta gente está condenada no tiene una condena firme pero la justicia llegó a entender lo que había sucedido o sea se comportaron de acuerdo a la gravedad del caso digamos investigaron como correspondía porque lograron encontrar a todos los cómplices totalmente lograron encontrar a todos los cómplices los detienen a todos hacen esta reconstrucción magnífica que hicieron de horarios puntuales encontraron cada uno de los detalles para poder generar la historia los detienen a todos los van deteniendo de a uno de hecho el primero que detienen es a Monsalve al Gomero al que se ocupó de encontrar la Agostina y que de a poquito también ayudó y fue delatando a todos en la cadena a los que conocían el marido se hizo cargo dijo fui yo claro pero en ese juicio Monsalve el taxista dice sí fui yo pero fui yo pero en realidad lo hice por otra cosa lo hice porque yo vendo droga y ella me robó a mí la droga que yo vendía y por eso la maté que estaba buscando hacer Monsalve con todo eso deslindar a todos y sobre todo deslindar a su esposa de hecho cuando quieran podemos escuchar como Monsalve cuenta en el juicio ahora cuando tengamos lo vamos a escuchar Monsalve cuenta en el juicio y dice sí yo la maté que a la vista de los sucesos es muy impresionante porque él confiesa el crimen cosa que no sucede y además es muy difícil confiesa algo la mujer la mujer dice yo no tenía nada que ver lo de en pareja fue una cuestión meramente circunstancial ¿cómo se llega al hecho a saberse que ella se lo había pedido? bueno porque eso es el que lo cuenta es chanese básicamente y las comunicaciones las comunicaciones pero el gomero es el que va contando toda la situación y además hay otros audios de whatsapp pero te decía en el primer juicio porque hay un segundo juicio y ahora van a saber porque hay un segundo juicio en el primer juicio Monsalve confiesa dice sí yo la maté escucharlo es impresionante a ver adelante ¿verdad? yo la maté Agostina el motivo no es el que hice pero yo soy la maté yo la reconozco yo la dejé por intermedio de Luis Falva el del sindicato de taxi que yo creía que era mi amigo ahí me lo crucé en el sindicato y Luis me indicó dónde vivía Agostina me robó plata me robó un millón trescientos mil más o menos del plata y droga que yo vendía yo sé que destruí destruí una una chica que yo todos los momentos que estuve con ella fueron buenas o sea no hablo de lo sexual esa parte es una chica alegre una chica avanzadora la chica que quería salir de ese lugar y ella me dijo me dijo que me iba a devolver el dinero y algo de dinero pero la droga no iba a poder devolver porque toda la marihuana que había se la había formado ella y toda la cocaína se la había consumido su marido qué manera de mentir qué cinismo Dios mío es terrible escucharlo es cínico porque además es mentira porque quedó comprobado que es mentira no hubo un robo de droga no hubo un robo de nada la chica ni siquiera tenía un marido además no hubo otra persona que lo ayude en mención a otra persona y en el medio también es mentira la realidad es esta esta reconstrucción que se hizo donde claramente él mata y todos matan por pedido de una mujer de una mujer que evidentemente estaba dolida por lo que había sucedido y una mujer que no pudo resolver ese conflicto si me permiten con el responsable del conflicto porque a ver si el pacto era de fidelidad extrema quien habría roto ese pacto quien la justicia comprueba que rompió ese pacto en todo caso es efectivamente el femicida pero el problema es con él concretamente el problema de esa mujer que manda matar a la otra mujer es con él no es con la otra mujer venía para acá y acá a la vuelta acá a la vuelta en el barrio de Palermo en Buenos Aires me topé con un pasacalle en la avenida Juan B. Justo que dice Mica dejá de chamullarte a mi novio porque si no vas a cobrar traigo este ejemplo que es chiquipísimo y que por supuesto no va a redundar y esperemos que no redunden un femicidio para dar cuenta precisamente de esto Mica no tiene la culpa de estar chamullándose a ningún novio es el novio en todo caso de la que planta el pasacalle el que está rompiendo un pacto un acuerdo elemental con su novio oficial pero un pacto que no es negociable obviamente quiero decir como el contenido patricional la carga marchista claro como la mujer pone la culpa en la otra mujer en vez de ponerla en con quien hizo el pacto de fidelidad que es el marido Adriana yo quiero rescatar perdón Martín la pericia de la justicia para reconstruir esta historia estuvo bien una historia compleja una historia difícil una historia donde debe haber habido pacto de silencio y donde había que probar una autoría intelectual la autoría intelectual es dificilísima de probar muy difícil dentro del ex claro por eso yo preguntaba como habían logrado probar que había sido una idea de la cosa porque el que da la idea o el que da la noción eschanese el gomero dice no a este vino y me pidió que la contacte y la mate porque se lo pidió la mujer y en los mensajes que hay entre el taxista y la mujer queda comprobada esta situación el gomero igual se notaba por el léxico por las maneras por los tonos que no es la primera era algo no te iba de todos los días era algo habitual hablaba hablaba del proceso sin embargo no recibió perpetuo el gomero y ahora vamos a explicar cómo es ese juicio digo cómo descubren todo esto al día siguiente cuando un hombre camina por el basural de Villa Centenario y ve el cuerpo de Agostino y vamos a ir perdón Pepe porque lo tengo en Neuquén justamente a Rigo Castaño que está allí en el basural ¿cómo estás Rigo? gracias por atendernos ¿cómo estás Mariana? un saludo grande para vos y para toda la mesa sí en realidad no estamos puntualmente en ese basural que vamos a aclarar un poquito no es que es el basural de la localidad de Centenario o era el basural de la localidad de Centenario es una localidad vecina contigua a Neuquén que es la capital de la provincia sino que es en un escenario muy parecido a este que es zona de barda zona de meseta o perimeseta lamentablemente se producen muchos micro basurales bueno ahí lo ven ustedes el paisaje es bastante similar y ese lugar puntual de donde se encontró el cadáver de la víctima hoy cambió rotundamente hoy es una extensión de 4 o 5 hectáreas aproximadamente que se están urbanizando por lo cual el paisaje no refleja la realidad esto que pero era así era parecido donde estás ahora estás muy cerca sirve para hacer bueno el paisaje donde para tener esa noción de cómo es totalmente pero no solamente estoy por eso chicos sino porque además estamos aquí en Neuquén muy preocupados esto es aproximadamente 4 kilómetros del lugar donde fue arroscado el cadáver de la víctima de Agostina sino que estoy por a ver no sé si ustedes la alcanzarán a apreciar la imagen porque me pidieron guardar distancia pero lo que se puede observar así al fondo es personal policial que está realizando es macabra la coincidencia pero bueno un rastrillaje en toda esta zona de meseta porque el pasado mañana se van a cumplir dos semanas de la desaparición de una joven de 20 años también aquí en la ciudad del Neuquén y que los ribetes de este caso son bastante similares lamentablemente al de Centenario repito Centenario es una localidad es una ciudad que está exactamente al lado de la capital Neuquina están buscando el cuerpo de una mujer que desapareció hace tres días ¿cómo se llama la víctima? dos semanas Agustina dos semanas sí dos semanas el sábado se cumplen dos semanas Muñoz Agustina Muñoz ella está desaparecida hace dos semanas y se está buscando justo en este momento que fuimos allí en realidad buscando el basural donde había sido arrojado el cuerpo de Agustina que era la otra Agustina en realidad Luciana me parece Rigo Luciana por lo que estoy leyendo Luciana es la que desapareció Luciana perdón sepan disculpar Luciana Muñoz tenés razón perdón la desprojectividad pero tengo que terminar con un termino bastante y Rigo esta mujer que desapareció ahora Luciana que desapareció hace dos semanas ¿creen que la que la mataron? ¿creen que es un femicidio? obviamente se investigan todas las hipótesis ahora hace dos tres días atrás comenzó una tarea muy pormenorizada muy fuerte que ahora la van a ver ustedes en toda esta zona que es Parque Industrial es un parque industrial que está justamente entre Neuquén y Centenario y bueno acá se observa a ver si pueden verlo ustedes perdón por por mi falta de estado pero una movilización policial muy importante división Canes división equino los autos que pasan sí 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 incluso por la misma ruta van a ver pasar la policía del otro lado de la ruta acá vemos personal de criminalística incluso que es el personal especializado en el área obviamente perdón por la prudencia pero trato de mantener distancia me sorprende mucho Rigo lo que estás contándonos y sobre todo por la similitud de los dos casos y justamente esto de descartar el cuerpo en un basural en una zona tan justamente parecida a la de Agostina y bueno exacto es tremendo esto que estás contando no estoy interiorizada del caso de Silvina pero Luciana perdón Luciana esa es Luciana no es menor el tema de confundir los nombres porque la verdad lamentablemente Neuquén se ha convertido en la ciudad Juárez Argentina porque es vergonzoso para un varón de ser desde acá que somos primeros en el ranking de femicidios y violencia de género casos monstruosos como el que acabas de acaban de relatar ustedes que fuerte esto que estás diciendo ¿cuántos casos ¿cuántos femicidios lleva Neuquén registrados en lo que va del año? mirá yo sé que estamos hoy en el ranking estamos primeros en Neuquén hoy ahora no tengo sinceramente el material conmigo estamos abocados ya lo vamos a buscar eso si por supuesto esto Mariana habla de que estamos hablando de los audios de que el gomero es como que era algo común de tratar tratar mal a las mujeres y no me da la sensación que sea la primera vez que hable con alguien para cometer este femicidio no solo tratar mal sino matar directamente por lo que estaba leyendo recién que me informaban Luciana aparentemente va a la casa de un hombre se la ve salir de la casa de ese hombre aparentemente no en un buen estado dice alguien que vio la cámara de seguridad sola se va caminando sola y después desaparece esa es la última vez que se lo ve hay una cámara de seguridad que se la ve a Luciana caminando alejándose de la casa de ese hombre se allanó la casa de ese hombre que aparentemente o era un amigo o una pareja circunstancial no lo sabemos no era un novio oficial ni la familia lo conocía se allanó esa casa no se obtuvo resultado pero la última vez que se la ve caminando ella sola con una cámara de seguridad mirá acá estamos accediendo a algunos datos Rigo con respecto a lo que estabas diciendo y hay más de 300 casos de violencia de género registrados casi 400 en lo que va del año en Neuquén casi 400 casos de violencia de género y 5 femicidios en lo que va del año de hecho aquí en Neuquén uno de los principales problemas de seguridad de Mariana y de los que igual se queja la policía es que no pueden patrullar como habitualmente lo hace en la ciudad porque muchos de los móviles policiales están supeditados a la protección de víctimas de violencia de género o sea la justicia moviliza móviles policiales para proteger la vivienda de las víctimas es increíble porque ayer hablábamos del tema cultural de la educación y todo eso y bueno realmente estamos hablando de distintas provincias y cada una con sus respectivos problemas venimos hablando de corrientes de toda la zona del norte todo el tema de la trata tan difícil y ahora nos encontramos acá en Neuquén hablando de la cantidad de casos de violencia de género es llamativo igual la perspectiva de género perdón la perspectiva de género no avanza tan rápido como avanzó en las grandes urbes en el interior del país no pero cuáles son las incidencias para que sea tan alto la perspectiva de género no digo claro la perspectiva no hay perspectiva de género en el interior del país exacto quiero decir una cosa respecto de las estadísticas por supuesto en este momento por lo menos en el mes de junio lidera la provincia de Buenos Aires ahí hay que hacer un cálculo elemental que es la cantidad de población obviamente la cantidad de población de la provincia de Neuquén pero la información que yo tengo Rigo y esto es lo que quiero preguntarte es que concretamente en toda la zona limítrofe de la provincia de Neuquén una de las provincias hay que decir más prósperas de la Argentina la prometedora la que podría sacar al país de esta crisis en el límite entre Neuquén y Río Negro redes de trata se habla mucho a propósito de lo que apuntaba Mariana recién en comparación con el caso Loan de redes de trata ¿qué sabés al respecto? habría es un excelente punto el que tratás porque en realidad la prosperidad no es para todos la prosperidad también trajo una polarización social y económica brutal Neuquén es el segundo reservorio de gas natural no convencional del mundo y aproximadamente el 60% de la población no tiene gas el corazón de Vaca Muerta más del 60% de la localidad que es Añelo no tiene gas es realmente una paradoja brutal ¿no? que da cuenta claramente de bueno de esta polarización de la que te estoy hablando ¿y dónde apuntan las políticas de Estado también? ¿no es cierto? y bueno justamente tienes que quedan afuera del desarrollo digo por eso a ver digo concretamente ¿qué sabes de las redes de trata que habría allí? porque a mí me cuentan a propósito del caso que exponemos hoy aquí que es el caso Hifman ¿no? el de Agostina que de algún modo no es que la justicia haya dejado de actuar pero sí no avanzó lo suficiente porque destaparía redes que involucran a poderes varios entre otros el poder político ¿qué sabes al respecto? no me extrañaría sinceramente si te tengo que decir que sé no lo sé pero no me extrañaría en lo más mínimo porque la prostitución la droga el consumo de ambos de ambos ha crecido exponencialmente a partir de la proliferación de Vaca Muerta y la verdad que el costado económico y el costado político yo diría que se conectan bastante ¿no? de hecho gran parte de las empresas de servicio no digo las grandes operadoras de petróleo no me refiero a los que vienen a invertir de afuera pero las empresas de servicio estamos regados estoy al lado de una en Neuquén debe haber cientos y cientos de empresas de servicios petroleros muchas veces son propiedad o tienen capital personas del ambiente sindical petrolero del ambiente político siempre hay hay una conexión en ese sentido y con esto no quiero decir que ambos ambientes estén directamente no, no, claro estén claro, o sea estén directamente conectados pero en algún punto rayan bastante en la ¿cómo decirlo? es muy interesante como fue derivando la charla ¿no? empezamos hablando de un caso y terminamos hablando de todo esto que son los temas que nos importan y están todos relacionados realmente y cuando vemos que se destapa una olla se destapan un montón de otras cosas un montón yo recuerdo perdón Mariana recuerdo que cuando uno llegaba a la ciudad de Río Gallegos en un momento mirá como está naturalizado te marcaban y te decían esas son las casitas las casitas eran prostíbulos donde había mujeres que habían sido que estaban siendo explotadas sexualmente pero te lo decían casi que como te marcan un atractivo más dentro del paisaje urbano digo Río Gallegos porque me acuerdo en el litoral también en Corrientes también tenía la ruta de la zona roja una realidad muy muy sorprendente vamos a retomar el caso de Agostina Rigo te agradezco muchísimo esta información que nos diste y como abriste nuestra cabeza con respecto a todos estos temas recorriendo ese lugar que es tan parecido a donde arrojaron el cuerpo de Agostina y ahora están buscando el cuerpo de otra mujer desaparecida hace dos semanas muchísimas gracias Rigo estamos en contacto por favor un placer y hasta siempre gracias vamos a ver que pasa con el hallazgo de esta mujer a ver si la encuentran la están buscando sin vida obviamente ya deben haber agotado todos los recursos si porque se la ve caminando sola pero después no hay más registros de ella no se sabe que es lo que es tenés una última placa con respecto para hacer una especie de resumen porque son muchos nombres Mariana y la historia la verdad que vale la pena hacer una especie de resumen como para reencauzar un poco la historia en este gráfico que damos el crédito se le agradecemos a la gente de Loadout que lo hizo especialmente para que podamos entenderlo mejor esta es Ana María Pérez la esposa que es la que se entera a través de la foto del infile de su marido Monsalve que pasa a ser el protagonista principal de esta historia es que la cuchilla también a Agostina eso iba a decir es que la termina cuchillando a Agostina antes de prenderla a fuego eso fue lo que declararon el resto de los acusados Chianese el gomero que increíblemente y ahora van a ver por qué como bien marcaba Mariano es el único que no está condenado a prisión perpetua el hombre de los audios el que dice la encontré querés que lo vayó no está condenado lo por dos pesos no me lo mato exactamente después tenés Zapata el empleado y Enzo Monsalve el sobrino del taxista los dos que también participaron porque ayudaron a bajar la Agostina de la camioneta y finalmente prenderla a fuego este es el monte que veíamos recién donde nos estaba mostrando recién Rigo el momento en el cual detienen a Monsalve en su casa y esta última imagen es la del juicio que acá me quiero detener Mariana porque si yo te decía se hicieron dos juicios para determinar quiénes son los culpables el primer juicio es el que nosotros recién escuchábamos a Monsalve declarando era un juicio por jurados los 15 los 12 jurados una vez que escuchan todo lo que nosotros también escuchamos la confesión las pruebas y demás y parecía ser que lo tenían bastante claro deciden ir a deliberar los dos jurados mientras estaban deliberando uno de los jurados va al baño pide ir al baño y cuando llega ve que en el espejo del baño había dos carteles pegados escritos con computadora uno decía voten bien y el segundo cartel decía sabemos dónde viven una amenaza era una amenaza por supuesto que lo que hizo el juez el juez circunstancial digamos el participante del jurado fue avisar por lo tanto se suspendió todo el juicio se anuló el juicio porque claro esos jueces esos ciudadanos estaban viciados no podían impartir justicia no podían deliberar el jurado no eran libres para votar estaban amenazados se tuvo que dar de baja ese juicio se tuvo que hacer de vuelta todo el juicio tuvieron que volver a declarar los testigos las pruebas con 12 personas nuevas y recién ahí se llevó otra vez se hizo por jurado se hizo por jurado porque esa era la modalidad por supuesto 12 personas nuevas que escucharon todas las pruebas y ahí decidieron que Monsalve el taxista la esposa la instigadora de todo esto la autora intelectual y los dos ayudantes si se quiere el empleado y los sobrinos sean condenados a prisión perpetua en el caso de Chianese lo condenaron le dieron una participación menor en todo esto a pesar de que fue quien la consiguió el que dejó los audios y le dieron 15 años de prisión y le dieron más a los que lo ayudaron a Chianese que a Chianese sí porque ellos participaron directamente del homicidio prendiendo la fuego a Agostina porque estuvieron en el momento del crimen yo creo que deberían haber condenado a todos a perpetua por igual y al datero también al datero también a ver lo que me viene a la mente es el Tula ¿se acuerdan Tula? ¿se acuerdan Tula que fue el entregador de María Soledad Morales? termina zafando por ser el entregador le digo yo no sé qué le pasa a la justicia penal que el datero no lo consideran partícipe necesario porque sin él no se hubiera llevado adelante el femicidio es un partícipe más que necesario porque sin él no se podría ver todas las piezas no se podría ver el Mario por lo tanto debería haber sido condenado que esto también hay que aclararlo los 12 jurados dicen para nosotros son culpables ahora quien imparte las penas o quien impone las penas después sí es un juez técnico ahora estas condenas no están firmes no o sea que pueden apelar fueron apeladas y ya lo explicamos mil veces la justicia tiene sus tiempos ellos apelan la condena y ahora hay que esperar que las instancias superiores condenen confirmen o no y hay alguien y hay alguien que esté detrás de la justicia de la víctima porque yo estaba separado no no padres nadie el chiquito que se quedó sin su mamá tiene un papá que es adicto y que no puede ocuparse de él y vive con la abuela y yo me pregunto cuando no esté más la abuela una muy buena pregunta porque no hay nadie nadie no tiene ningún otro familiar ese chiquito va a ir a parar a un orfanato va a ser una víctima por siempre ella tenía a su abuela a su madre y a su hijo nada más y ese nene solo tenía a su madre y a su abuela ahora no tiene a su madre solo le queda a su abuela cada femicidio nos duele cada víctima nos duele cada hijo de víctima nos duele y no podemos olvidar todo esto por eso lo estamos mencionando y mostrando todo el tiempo porque tiene que haber un cambio de conciencia y eso depende de todos nosotros la verdad bueno vamos a cambiar de tema adelante y hablando de femicidios hay un giro en la causa que investiga el crimen de Catalina Gutiérrez la joven que fue asesinada la semana pasada el abogado de Néstor Soto dijo que es el principal acusado el hombre que entendemos en su declaración testimonial dijo fui yo era el amor de mi vida bueno el abogado dice que no fue así que no dijo esa frase y que además niega haber sido el autor del crimen estamos conectados con el doctor Gastón Schoenfeld es el abogado de Néstor Soto hola doctor ¿cómo le va? Buenas tardes Mariana para vos para todo el equipo y para todos los televidentes estamos muy sorprendidos con esto doctor ¿no? todos nos preguntábamos en un femicidio donde justamente el autor confiesa haberlo hecho que va a pasar cuando llegue la indagatoria ¿no? y tenga que ser juzgado y nos sorprendemos ahora con esta declaración en realidad sus palabras ¿no? todavía no lo escuchamos a él decir que no fue él el que lo hizo aunque hay pruebas contundentes en su contra ¿qué nos puede contar? lo que le puedo contar en realidad aclarar es que en ningún momento dijimos que él haya o no haya dicho con relación al caso alguna alguna situación digamos sobre lo que pasó sí aclaré que una cosa diferente es prestar declaración testimonial y otra muy diferente es prestar declaración como imputado en este caso se da una situación intermedia vendríamos a decir porque él habría supuestamente según la información periodística y lo que me aclararon desde las fiscalías él habría realizado manifestaciones espontáneas esto quiere decir que si bien podrían llegar a tener validez debemos aguardar hasta tener conocimiento sobre lo que existe en el expediente que hoy concretamente no hemos tenido acceso porque se encuentran en estado de sumario ¿Su cliente mató a Catalina? Mi cliente se encuentra en estado de shock y muy arrepentido no puedo realizar la declaración que él debe realizar con el consejo técnico pero debemos esperar hasta que él declare ¿Pero arrepentido de qué doctor? Discúlpeme Entendemos que si está arrepentido es lo que hizo ¿No? Obviamente Sí pero quiero que conteste el doctor ¿Arrepentido de qué? Es lo que puedo decirle hasta este momento más no puedo decirle lamentablemente porque el código me impide de valorar las pruebas y por otro lado es lo que hemos convenido con nuestro defendido el lunes, martes y miércoles cuando nos hemos encontrado con él Perdón María Sí Martín No, simplemente quería consultar Hay por lo que usted sabe del expediente que entiendo que no accedió pero usted tiene reconstruido por lo que le dijo su cliente o por lo que habló la fiscalía ¿Está reconstruido que Catalina va a la casa de Soto que ingresa a la casa de Soto y que después Soto la sube a su propio vehículo y la lleva hasta el lugar donde prende fuego el vehículo? ¿Usted puede dar fe de que está reconstruida esa parte? No puedo dar fe de lo que de lo que supuestamente está reconstruido hay información periodística en ese sentido existe supuestamente una fuente confiable por parte de los medios tenemos nuestra versión de los hechos en virtud de que nuestro defendido obviamente nos ha brindado información sobre todo lo acontecido y en la oportunidad procesal correspondiente que seguramente será en los primeros días de la semana que viene vamos a tener la posibilidad de acceder a las cosas ¿Cuál es la teoría del caso de ustedes? o sea la teoría del caso es ¿qué sucedió? para ustedes ¿qué sucedió? más allá de lo que va a decir la semana que viene ¿qué pasó para ustedes? Me encantaría poder responderte eso pero sí puedo decirte que estamos en condiciones de decir hoy que vamos a discutir la calificación legal por lo menos por lo menos con relación a los elementos que tenemos hasta hoy ¿por qué se va a negar a la pericia interdisciplinaria? Él por consejo nuestro de mi equipo compuesto por Esteban Truco y Nacho Rejaldani y los peritos criminalistas y psicólogos entendemos que aceleraríamos el paso para que le tomen declaración como imputado de lo contrario deberíamos esperar el dictamen pericial que por lo menos son cinco días hábiles más y estaríamos en una Parece estrategia doctor porque si una persona no tiene ningún tipo de responsabilidad someterse a una pericia psiquiátrica y psicológica me parece que puede jugar a su favor si usted es el defensor y plantea una estrategia Sí, claro Independientemente de que forma parte de la estrategia defensiva por eso es parte del consejo técnico cierto también es que cuando la fiscalía recaba elementos de prueba no lo hace para favorecer las posibilidades defensivas o en la postura de descargo sino por el contrario lo realiza con el objetivo de incriminar a las personas Doctor, hay otra persona disculpe pero hay otra persona más implicada en este crimen Lo único que puedo confirmarte es lo que me han informado fuentes cercanas a la investigación porque no tenemos acceso al expediente que estaría descartada la posibilidad de cualquier manera no puedo decir de lo que me dijo mi defendido lo que nos estableció en estas entrevistas pero de cualquier manera desde la fiscalía tienen todas las cámaras no solo las que han publicado los medios sino el supuesto recorrido de regreso a la casa del lugar de descarte del vehículo hasta el domicilio de Néstor Aguilar Soto Pero ¿cuál sería la estrategia de defensa Doctor? Le pregunto porque está todo dicho ¿qué buscan? ¿que no tenga una perpetua? ¿qué buscan? Es interesante la pregunta porque apunta al proceso penal en sí nosotros no solo debemos controlar como auxiliar de la justicia que se cumpla el proceso a rajatabla con todas las garantías que tiene nuestro defendido sino además particular y concretamente con relación al derecho penal y al derecho de defensa de Néstor Daniel Aguilar Soto vamos a hacer referencia a la calificación legal en primer lugar a priori es lo que puedo confirmar ahora Ya lo dijo perdón ya lo dijo dos veces lo de la yo me lo anoté lo de cambiar la carácter para ustedes ¿no es un femicidio? Para nosotros con los elementos que con los que contamos hoy por lo menos es una cuestión a debatir por lo menos ¿y qué es si no es un femicidio? Bueno es una cuestión que lo vamos a plantear una vez que tengamos los elementos de prueba claro pero ¿qué es debatible doctor? lo que usted dice ¿cómo le dice? los agravantes para hacer femicidios claro bueno pero ¿cuáles son? digamos ¿qué es lo debatible? La calificación jurídica a partir del lunes se modificó a agravado por alevosía calificado por haber mediado violencia de género en concursividad estas calificantes tienen cuestiones técnicas y técnicas me refiero específicas existen determinados requisitos para que se pueda agravar una en este caso un homicidio que podría y antes es decir el fiscal lo consideró un homicidio simple y si el fiscal consideró antes un homicidio simple y ahora a partir del lunes agravó esa calificación legal por lo menos con la información que tenemos por nuestro defendido tenemos elementos para a priori decir que vamos a ir ¿cuáles son? doctor usted dice que su cliente está arrepentido ¿no? yo le pregunto en todo caso si está arrepentido hay una responsabilidad ¿se entiende? si se entiende la responsabilidad penal claramente deviene como una conclusión de un proceso penal no antes por eso cuando existen determinadas personas que dicen que esto ya está cerrado muy por el contrario nosotros decimos que esto está en el inicio por eso lo tiene un fiscal de inscripción ese es lo que tiene la perueta franco doctor Soto le dijo que estaba enamorado de la víctima que era la víctima del amor de su vida ¿sí o no? te agradezco la pregunta porque estamos en condiciones de negar teóricamente que hubiera dicho que se trató del amor de su vida o una frase similar que había que había leído que la mató porque la amaba eso estamos en condiciones de negar rotundamente ellos eran amigos no existían intenciones vinculadas a una relación de pareja amorosa erótica romántica o nada de lo que se parezca ellos eran amigos y es por eso y es por eso que usted cree que puede desactivarse la carátula femicidio justamente porque no se trataba de ningún tipo de relación aún aún siendo una relación disparo o unilateral una relación afectiva en realidad eso calificaría hubiese calificado si se trataba de una relación sentimental otra calificante u otra agravante que es el inciso 1 del artículo 80 no hacemos relación específicamente al vínculo a estas circunstancias con relación a la supuesta calificación pública de homicidio a la O por femicidio del inciso 11 sino a otros requisitos que doctrina y jurisprudencia establecen que deben determinarse con el objetivo de que se agrave efectivamente bajo este bajo este elemento doctor yo le voy a preguntar desde mi ignorancia con respecto al derecho ¿no? se lo pregunto como ciudadana como mujer como madre ¿usted es padre? ¿tiene hijas? ¿mujeres? no no tengo hermanas de la edad de Catalina bueno se lo pregunto desde ese lugar ¿no? nosotros conocimos este caso como un femicidio se dio a conocer de esta manera esta chica tan joven que de golpe supimos un chico dice sí, fui yo la maté porque era el amor de mi vida unos días después hablamos con usted que es el abogado y nos dice no, no dijo eso no dijo que era el amor de mi vida y tampoco dijo que la mató y vamos a ver si es femicidio porque hay que ver si se dan las cosas técnicamente ¿cuál es el mensaje para la sociedad? digo, es una responsabilidad enorme ¿no? la que tiene entre manos defender a un chico que hizo esta barbaridad ¿no? no lo entiendo entiendo técnicamente cómo funciona el derecho pero hay algo que no me cierra gracias por la pregunta Mariana debo aclarar que yo no dije que él hubiera o no dicho que si la mató o no eso no lo puedo saber porque hasta ahora lo que tenemos es que supuestamente un funcionario policial dice que él dijo tal cosa ¿sí? porque esto no consta en una declaración formal de él no existió un abogado defensor por un lado ni tampoco él declaró como testigo con las formalidades de ley por eso es una situación intermedia ahora bien es un enorme desafío el que asumimos con nuestro equipo de trabajo y estamos convencidos de la defensa del punto de vista técnico del punto de vista humano y del punto de vista profesional independientemente de que sabemos que un hecho grave un hecho grave que ha conmocionado a la opinión pública ha causado estrépito en la sociedad cierto también es que para lograr el resultado que pretende por lo menos parte de la opinión pública primero se debe realizar un proceso que cumpla con determinada garantía y a partir del cual como conclusión si los elementos probatorios otorgan credibilidad a la postura de caro que es la que dice el fiscal en su caso tendrá esa respuesta de lo contrario nosotros presentaremos los elementos para decir no esto es otra cosa y no lo que a hoy se viene diciendo es lo que podemos decir en este momento ¿qué es? un asesinato sin digamos sin la perspectiva de género ¿qué sería? un homicidio simple es lo que está diciendo un homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años es ir para atrás en tantas cosas ¿no? es tan doloroso ayer estuvimos hablando con su papá y lo escucha usted ahora y entiendo su rol como abogado obviamente ¿no? pero me revuelve el estómago todo lo tengo que decir ¿no? porque esa chica la mataron con un nivel de violencia tremendo se ven las cámaras cuando la trasladan el auto ¿hay otras cámaras? dijo en un momento señaló otras cámaras ¿hay otras cámaras que arrojan otros datos? sí efectivamente la fiscalía da cuenta con todas las cámaras con todos los homos policiales y municipales que siguen todos los posibles recorridos por eso es que surgió periodísticamente que supuestamente no lo digo no lo digo mis palabras sino en lo que leí una nota que le habían confirmado o estaban en condiciones de confirmarle un 90% que no habría participado otra persona esto lo digo independientemente de lo que hablé con mi defendido que no lo puedo decir sino habiéndole una nota por eso confirmo hay cámaras de domos no confirmo que hay cámaras de domos que siguen toda la secuencia siguen toda la secuencia y eso lo vamos a saber en las próximas horas esta entrevista Mariana es muy muy interesante muy muy interesante porque si uno la compara con otras notas que hemos hecho también con abogados de presuntos culpables lo primero que te dicen es mi cliente es inocente y acá el doctor perdón por la interpretación doctor en ningún momento dijo es inocente esto lo que devela es que el doctor por más de que no vea el expediente sabe que la prueba es tan contundente que no puede decir no fue sino lo que puede llegar a decir la defensa es lo hizo pero sí el agravante de violencia de género por eso marco esta diferencia no puede decir no fue es indivisible lo hizo pero no de esa manera porque a Catalina la golpearon porque Catalina se defendió porque a Catalina la trasladaron muerta en un auto y la quemaron y en un momento hasta dudaron si no había sido quemada viva entonces ¿cómo separamos la violencia de género de todo esto? es que lo único que pueden hacer es tan abrumadora la prueba que lo único que pueden hacer es tratar de sacarlos a grabar no pueden negar que la mató no pueden negar que la mató eso se busca con perisas psiquiátricas también no no eso ya a mí me asusta esto de que está en shock que estoy escuchando que está en shock que está en shock el asesino y arrepentido no vengan ahora con que estaba en shock y lo hizo sin estado de conciencia sí Mariana sí puede ser que apelen a que fue emoción violenta a que fue un homicidio simple que en realidad puede a cualquier cosa van a decir que ella se defendió van a decir que ella se defendió eso es todo lo que van a decir ¿qué opina doctor de esto? ¿está lejos Martín de su análisis o se acerca un poco a lo que usted plantea? agradezco la honestidad intelectual de Martín para decir que una interpretación de él agradezco que no haya dicho que yo dije y forma parte de una de una de una opinión que puede resultar válida nosotros tenemos varios elementos que analizar antes de brindar una opinión que este no es el momento oportuno agradezco si la oportunidad de ustedes es por dejarme ponerle voz a nuestro defendido lo cierto es que hoy mucho no puedo no puedo extenderme en este sentido ¿su cliente le dijo le pronunció la frase soy inocente? nuestro defendido ha hablado mucho tiempo con nosotros porque él le confesó el crimen a ellos también no lo pueden decir es una defensa difícil técnica para tratar de llegar de la mejor manera a la condena que nuestro sistema judicial permite defiende ofrecer el caso es impactante y acá no es pregunta sino es una reflexión lo que quiero hacer corta Mariana esto no solo tenemos una víctima con una historia de vida con todo por delante como ella sino que acá lo que se mató es la confianza porque el impacto que tiene esto en nuestra sociedad es que pasó entre amigos entre gente que a lo mejor se juntaba a estudiar algo que hacen nuestros hijos tus hijos mis hijos los hijos de los que están viendo no es un hecho de inseguridad no es un hecho el 77% de los femicidas es el círculo íntimo de la víctima el 77% de los femicidas y quiero decir que la defensa del doctor por supuesto es inapelable la defensa técnicamente es perfecta tiene mucha razón Martín Kandalaf ahora quiero apuntar también que hay temperaturas ideológicas en el poder judicial hay momentos y momentos y este momento que es un momento de especial desmantelimiento de las políticas de género bueno es un momento favorecedor para una defensa técnica que mitigue la figura del femicidio esto también es una opinión personal obviamente le agradezco doctor la valentía de someterse a la entrevista también porque es bastante incómodo para nosotros que estamos haciendo este caso yo le digo la verdad ayer hablaba con su papá y me fui con el alma retorcida después de esa charla y por supuesto me cuesta a veces entender que se pueda defender a un asesino estas características así que le agradezco la amabilidad con la que nos atendió y nos explicó muchas gracias gracias a usted Mariana Martín a todo el piso es complejo tal vez de entender para ustedes te agradezco la honestidad intelectual también y si sé que ha sido difícil o puede resultar incómoda para mí por el contrario me sentí muy bien tratado por ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias y esperemos la justicia por Catalina sufrís de artrosis y dolores y no te alcanza la plata Arthrostop Té Caliente decidió bajar su precio más del 50% a sólo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación Arthrostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo además puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal ya que no contiene sodio no gastes de más en una caja de comprimidos con sólo 700 pesos el sobrecito de Arthrostop Té Caliente calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites muchas gracias sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración elegí la que necesitas para vos y para tu pelo como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda Farmacolor Ripear Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe y si preferís coloraciones sin amoníaco Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta sabías que el turrón Arcor es el snack que más te conviene es el turrón más rico y se vende solo a 250 pesos encontralo en todos los kioscos del país y en arcorencasa.com ¿Sabías que turrón Arcor es el snack que más te conviene? porque es el más rico te acompaña a toda hora y encima lo conseguís a solo 250 pesos turrón Arcor el snack que más te conviene muchas gracias vamos a hacer una pausa cuando regresemos vamos a hablar con un héroe argentino un salvavidas un guardavidas no salvavidas un guardavidas argentino que trabaja en Estados Unidos salvó nueve personas una familia entera puso en riesgo su vida lo quiero escuchar y espero que vos también después de la pausa I'm always ready I won't let you out of my sight I'll be ready I'll be ready Whenever you feel Oh don't you feel I'll be ready Forever and always I'm always here I'll be ready I'll be ready I'll be ready con el azul con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo como siempre encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay Muchas gracias Zona Libre el ratón Pérez está contento porque ahora no tiene que salir con tanto efectivo encima escucha lo que tiene para contarte Ahora podés pagar desde la app Galicia con tus tarjetas de crédito en todos los QR incluso estos del cartelito celeste para todos ustedes ratón Pérez quiero hacer como era el topollillo a la noche con el ratón Pérez del galito Buena idea ratón Pérez es ideal para azúcar lovers porque una cucharadita endulza como dos de azúcar común endulza como te gusta usando la mitad bueno te voy a presentar a Mariano Martínez que no es el actor pero es casi de película lo que hizo es un guardavidas que trabaja en Estados Unidos es argentino hace poco vivió una experiencia de esas que te dejan marcas en la vida ahí estamos viendo algunas imágenes rescató a todos los miembros de una familia que se estaba ahogando una de ellas la madre le dijo déjame morir pero salvá a mi hija todo esto en el medio de las olas el agua y el agotamiento que imagino tendría Mariano que salvó a nueve personas ¿estás ahí Mariano? nuestro héroe sí claro Mariana mucho gusto ¿cómo estás? ¿cómo estás Mariano? me enteré ayer de tu casa y dije quiero conocer a este hombre quiero saber todo lo que se le cruzó por la cabeza en ese momento lo difícil de elegir a quién salvar primero cuando leí cómo se dieron los hechos me pareció tremenda la historia contame ¿hace cuánto estás en Estados Unidos trabajando de esto y cómo se dio esta situación? bueno yo hace ocho años casi que estoy viviendo en Estados Unidos que me mudré que emigré de Argentina y hace seis años y medio que estoy trabajando acá como guardavidas en la división guardavidas del departamento de bomberos del condado de Sarazota en Sarazota y bueno y estabas en la playa y cómo cómo se dio la situación viste que empezaron a pedir ayuda desde el mar se fueron alejando cómo se dio todo la realidad es que yo a las cinco cerré la torre como todos los días cerramos a las cinco ya no quedan más guardavidas en servicio pasó justo una tormenta muy fuerte antes de las cinco que tuvimos que evacuar la playa por descargas eléctricas eso hizo que yo me quede después de las cinco esperando que pase la tormenta para bajar a la playa nuevamente como turista y disfrutar el día o sea estabas como turista un par de horas más ni siquiera estabas en tu horario de trabajo no 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 yo cerré la playa a las cinco como te digo y el rescate fue siete y diez de la tarde qué bárbaro bueno más héroe todavía estaba caminando a unos ochocientos metros del incidente y recibo por una aplicación que nosotros usamos para trabajar que se llama Pulse Point que es el 9-11 claro recibo la alerta por lo general todos mis compañeros la tienen activada cuando están en servicio ellos trabajando pero yo con con mi pasión mi mujer dice que es locura la tengo activa a las 24 horas y eso hizo que varias veces he actuado en rescates fuera de mi horario de trabajo estando en la zona pero este fue algo que sin precedentes y espero que sea el último de esta situación me imagino qué te avisa te avisa que hay una persona que necesita ayuda digamos la aplicación es una aplicación que es básicamente el 9-11 que recibimos todas las alertas la aplicación estaba cerca de donde vos estabas o tuviste que trasladarte a unos 800 metros pero yo como siempre tengo conmigo mis elementos de rescate corrí hasta agarrar mi elemento de rescate y de ahí correr 800 metros por la playa donde estaba sucediendo el rescate en realidad y cuando llegaste te diste cuenta que no era una persona que se estaba ahogando que había un montón de gente dentro del mar exacto yo escuché por la aplicación porque también tiene una función de audio que había dos personas en peligro en una corriente de retorno o de resaca como se conoce y cuando llego corriendo la gente empieza a hacerme señas este es el elemento que usé para el rescate eso que se ve en la imagen ahí entiendo empieza a hacerme señas y yo cuando miro el agua pensando que iba a encontrar o buscar a dos personas era un grupo que terminaron siendo nueve ocho miembros de la misma familia y bueno así como vos decís había tres personas sin elementos de flotación un adolescente que prácticamente la saqué de abajo del agua y ya ahí a ella que fue la primera le dejé el zuncho o el tubo ese de rescate con ella flotando y seguí nadando mar adentro ella estaba a unos 80 metros 70 metros de la costa 40 metros más adentro estaba esta madre e hija que vos relataste que llegué también a agarrarlas a ellas y mantenerlas a flote sin nada solamente con mi patada y es verdad que la mamá te dijo salva a mi hija que decisión difícil para vos también decir por quien voy primero si estaban las dos agarrándose y tratando de mantenerse a flote una de otra pero a su vez estaban hundiendo claro y cuando yo las agarro las dos la madre desesperada me dice por favor dejame a mi ocupate salvá a mi hija y yo le dije no quedate tranquila que vamos a salir los tres de acá y más adentro desde la costa desde yo estaba con esas dos personas a unos 60 metros 80 metros más había un grupo de seis personas también cuatro totalmente desesperadas tratando de subirse a una esas tablitas que se compran en el supermercado para barrenar bueno había tres eran seis personas y tres por cada tablita tratando de mantenerse a flote y yo traté desde el lugar donde yo estaba a gritarles que se queden tranquilos que traten de mantener la calma mientras mantenía a la madre y a la hija a flote que yo iba a salir con ellas dos personas que tenía conmigo y que iba a buscarlas a ellos volviera a buscarla a ellos que necesitaba que se queden tranquilos así que salí a la costa con la madre y la hija las dejé en una zona segura volví a entrar a buscar a la primera persona que había dejado flotando con el Suncho que era esa chica adolescente la saqué volví a entrar a buscar a ese grupo de seis personas saco al grupo de tres que yo noté que estaba más nervioso y y vuelvo a entrar a buscar a esos tres y como vos dijiste esas situaciones cuando son rescates así múltiples y y y se encuentra una situación como yo que me pasó a mí que estaba yo solo y no poder sacar a todos juntos hay que tomar decisiones hay que hacer un triage en ese momento y evaluar tomar decisiones que para uno son las mejores pero no quieren decir que sean las perfectas porque puede ser que uno deje gente flotando en el agua porque no puede sacarlas y volver a buscarlas y puede ser que ya no estén más flotando eso sumado a tu agotamiento físico pues me imagino que ya a esa altura también estabas cansado físicamente por más que tengas todo el entrenamiento del mundo digamos es físico es natural sí pero pero en ese momento uno saca una adrenalina tiene una adrenalina adentro que que saca cosas que no sabe que tiene adentro y después después llegué a mi casa le pedí un abrazo a mi mujer y ahí se me vino todo el cansancio y todo pero en ese momento sacaste entonces luego al adolescente volviste por estos tres que estaban un poco más nerviosos sacaste esos tres y luego volviste por los otros tres sí de los últimos tres o sea en siete se estaban ahogando en la corriente esta de retorno y resaca de la misma familia el papá de la sanena y de la mujer que se estaban ahogando se decidió a tirarse en el momento que ellos fueron arrastrados por la corriente y también se metió una persona un americano que iba caminando exactamente que a veces esas acciones hacen que sean más víctimas en un incidente porque se meten por instinto y no porque realmente tengan la capacidad de poder resolver algo claro son corrientes difíciles claro hay que conocer cómo salir de ahí ¿no? ¿y en algún momento temiste por tu propia vida? no no pensás no pensás en eso no pensás en tu familia que te está esperando en tu casa tu objetivo y tu instinto está en tratar de salvar a esa gente que necesita tu ayuda contame cuando llegaste a la costa con todos los que habías salvado ¿cómo fue esa situación? bueno yo cuando llego a la costa con el último grupo de dos porque el americano me dijo yo no te preocupes por mí yo puedo volver solo pero estoy totalmente extenuado no te puedo ayudar pero no te preocupes por mí así todos salimos los cuatro nadando juntos porque no lo iba a dejar a él por miedo a que pase algo también así que volvimos y yo cuando ya salí con los últimos tres ya estaban los paramédicos del gobierno de Sarasota evaluando y trabajando en las primeras personas que había sacado que de las ocho personas seis necesitaron atención en la ambulancia con uso de oxígeno y después también una persona más parte eran catorce en total de la familia que habían venido a pasar el día acá hubiera sido una tragedia Mariano fue un milagro realmente tu heroísmo tu fuerza tu valentía pero estamos hablando de una familia entera que se podría haber muerto ahogada sí y ese da la casualidad que ese mismo día ese mismo fin de semana perdón en todo el estado de la Florida ocho personas murieron ahogadas en todo el estado de la Florida por la misma situación por las corrientes de retorno porque aparte uno imagina no sé la Florida como que no te imaginas que haya olas o un mar muy violento y sin embargo las corrientes funcionan hacen su tarea de todas maneras exacto acá esas corrientes de retornos o resacas se activan por lo general ahora en verano que tenemos esas tormentas tropicales y que es también la época de huracanes entonces el Golfo de México por lo general es muy tranquilo no tiene prácticamente olas pero hay que tener mucho cuidado cuando pasa una tormenta de esta tan violenta porque son 15, 20, 30 minutos estamos muy orgullosos de vos Mariano te juro me emocionó me imagino bueno tu mujer de haber sentido mucho orgullo y te haber querido matar todo al mismo tiempo eso lo viene viviendo y le suele pasando desde que hace que estamos juntos porque pero bueno que vas a hacer la vida de ellos dependía de vos y fuiste tan valiente la verdad que emociona emociona todo el relato yo le quería preguntar Mariano si me prometís no sé si tal vez no es una pregunta muy estúpida pero algo que nos quieras recomendar eventualmente si nosotros estamos alguna vez en esa situación algo que podamos saber para poder decir entiendo que tal vez no podamos salir de la corriente pero algo que nos ayude a estar a salvos si perfecto una pregunta excelente y más el día de hoy que es el día mundial de la prevención del ahogamiento ah mira vos no te hagas muy bien estuve hoy es el día mundial de la prevención del ahogamiento si así que muy bien tu producción que que pudo encontrarme eh nada la pregunta es si uno cuando las corrientes de retorno resacas se producen cuando se rompe el banco de arena y el agua entra por ese lugar que hace como un callejón eh donde no tiene resistencia el agua para volver a entrar mar adentro entonces lo que uno tiene que hacer primero es estar al agua dentro de cerca de guardavidas eso es fundamental y segundo prestar atención cuando uno entra en una corriente de retorno lo importante es primero mantener la calma segundo no luchar contra la corriente que a uno lo está rastrando hacia adentro y siempre tratar de salir para la derecha o para la izquierda de donde uno lo está empujando pero siempre a favor del agua la corriente para no cansarte nunca en contra exacto es que no se puede nosotros tampoco salimos por esas corrientes las usamos para entrar para los rescates porque se entra muy rápido pero siempre salimos por afuera de la corriente porque es imposible luchar con toda esa masa de agua que va entrando así que mantener la calma Mariano es excelente la explicación que nos dice yo te quiero contar por los tiburones no paramos de ver tiburones en la costa de la florida y me imagino esta situación si encima aparecían un par de tiburoncitos por ahí porque está lleno de tiburones la florida hay 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 dando vueltas más en esta época que es la emigración de un pez que se llama tarpon por eso se ve más actividad ahora que es el pez con más volumen de sangre por libra de peso o sea es como una burbuja de sangre ese pez nadando y los tiburones saben y ellos nadan cerca de la costa emigrando y bueno ellos vienen buscándolos y hubo ataques de tiburones a personas ahí donde estás vos no nosotros tuvimos un ataque en esta zona registrado hace un año atrás que no fue mortal el anterior a ese fue un año antes y antes de ese segundo que hace dos años atrás pasaron 24 años esta zona no se caracteriza por tener especies que sean consideradas agresivas mariano como baby watch mariano te mando un abrazo enorme otro para tu familia y te felicito y orgullosos de vos argentino y heroico allá salvando a la gente muchas gracias gracias por el interés de ustedes muchas gracias saludos un beso grande hasta luego que lindo que lindo cuando uno escucha estas historias de donde sacan las fuerzas es tener la misión en la vida sin duda toda esa gente le debe su vida estaría todo me mató cuando le quité tu mujer te va a haber felicitado pero imagínate salvé a nueve ni llegas a imaginarte lo que acaba de vivir tu día de trabajo como fue mi amor y salvé a nueve hoy fue y vino pero vive en Sarasota fue y vino ocho veces fue y vino ocho veces no, no agotador bueno la ciudad de Buenos Aires suma más operativos de limpieza intensiva que incluyen lavado de contenedores barrio de calles mantenimiento de alcantarillas y limpieza de fachadas muy bien bueno ¿con qué continuamos? a ver felicitaciones campeones cuatro copas que venimos brindando juntos Naldo sponsor oficial de la selección argentina de fútbol felicitaciones campeones cuatro copas que venimos brindando juntos Naldo sponsor oficial del fútbol argentino gracias Naldo nos vamos a la pausa y cuando regresemos novedades en el caso Loan las tenemos y te las brindamos después del corte ya venimos gracias 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 por ver el video.